Un multón el que aplica la Comisión Nacional de Bolsa de Valores, esto contra el Ejército, contra el Banco del Ejército, conocido por todos como Banjército, ha recibido un multón millonario luego de que en el 2019 la aplicación móvil de esta entidad financiera tuvo fallas, con lo cual se registraron pues varias pérdidas de lana, esto la bolsa no lo permite, con lo cual le aplicaron un cepillo completo al Banco del Ejército Mexicano, que bueno, muestra que a pesar de que estas dos entidades financieras podrían estar relacionadas con el gobierno, no hay impunidad en la 4T. De esto hermanos va a platicar Aaron Díaz. Aaron, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un video más. Este es el último chisme que se está dando, y lo voy a decir como un chisme porque estamos viendo el pleito entre instituciones, y es que la Comisión Nacional de Bolsa y de Valores, la comisión que se encarga de estar regulando el sistema bancario, ha iniciado un pleito en contra de Banco del Ejército. Acuérdense que Banco del Ejército es el banco que atiende únicamente al personal que trabaja para las distintas ramas del ejército, ya sea soldados, ya sea Guardia Nacional, Marina, Fuerzas Aéreas, etc. No atiende a civiles como tal, entonces es únicamente de ellos. Bueno, pues la Comisión Nacional de Bolsa y de Valores ha decidido que iba a multar a Banco del Ejército por problemas que tuvo en el año 2019, o sea, hace prácticamente cuatro años, y apenas estos de la comisión, digo, es que si lo vemos es absurdo, son problemas que hace cuatro años existieron, y que ahorita han decidido que son lo suficientemente relevantes para multarlos. Bueno, vámonos a ver de qué trata todo esto. Y es que tenemos que el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, fue multado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Esto es debido a los constantes fallos que presentan en su app y su banca digital. Parece como si fuera algo del presente, pero al menos lo que dice aquí es que fue del pasado. O sea, los están multando por algo de hace cuatro años. El banco atiende principalmente a miembros del ejército y se hizo credor a tres sanciones de $168,980. Las tres sanciones van aquí. La primera. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores multó a Banco del Ejército porque la primera inconsistencia en el 2019 tuvo deficiencias en el monitoreo, control y reporte de operaciones en su banca por internet y app móvil. O sea, les falló la app, les falló la página web y ya con eso dijeron, ahí te va, $168,000, perdón, no, $168,000 pesos en multa. La segunda. La segunda. Debido a que detectó que Ban Ejército no tenía la función para cerrarla, de cerrar de manera automática las sesiones de sus clientes. Eso podría sí entrar en una zona gris. Digo más que nada porque no vaya a faltar alguien que deje la página abierta con su cuenta abierta. Ahora te vas y de repente ahí la está siempre. Y la tercera sanción fue porque el banco no estableció un programa de pruebas para evaluar el funcionamiento y suficiencia de un plan de continuidad de negocios. ¿Qué significa eso? Parece que es como como no tiene una visión, una misión de qué es lo que va a hacer o para dónde está yendo. Le están multando. Para mí esa es una multa, la multa más falsa, más de plastilina, porque es nada más multar por multar. Al final del día Ban Ejército es el banco del ejército. Todo el mundo lo sabe, pero están multándolos con casi medio millón de pesos. Que al final del día, pues es dinero de los soldados de la Guardia Nacional. Digo, no creo que le van a cobrar a ellos, pero al final del día, pues sí le pertenecen a estas instituciones y la Comisión Nacional le está dando el pleito a ellos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se debería hacer? ¿No se debería hacer? Por algo de hace cuatro años, yo la verdad, yo lo veo absurdo. Creo que no debería ya de haberse sido. Si no, fijarnos si todavía sigue el problema, ¿no? Si no sigue, pues ya. Ahí está. Se arregló. Pero bueno, los voy a leer en los comentarios. Vamos a ver qué sucede, qué hacen los del ejército, cómo responden ante este ataque de parte de la Comisión Nacional Bancaria. Si les gustó el video, por favor, dejen un like, dejen un comentario, compartan para que lleguemos a más personas. Les invito a suscribirse y los veo en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye. ¡Gracias!